Hoy estoy muy emocionada porque voy a hacer algo súper estadounidense que es ir a buscar a las Girl Scouts para comprarles galletas y es que la locura que hay en este país con las galletas de las Girl Scouts es increíble conozco a gente que se compra galletas para todo un año las congela para que no le falten durante el año flipante, porque claro, ellas solo las venden durante una temporada y ya se acaban las galletas tengo aquí las galletitas las chicas venden nueve tipos diferentes de galletas yo he cogido tres tenemos estas de aquí que se llaman Tagalongs que son de mantequilla de cacahuete y decirme que las cajas no están súper chulas luego tenemos las Samoas que son de coco y caramelo y luego estas que son las Adventure Foods que son de brownie la locura de las Girl Scouts llega a total punto que han hecho desodorantes, champús, maquillaje todo de las galletitas cada cajita de estas cuesta 5 dólares dejadme en los comentarios si queréis que las prueben ¡Gracias! ¡Gracias!